parecido vitales, importantes y fundamentales. Como también directora de Tabacalera, nos parecía muy interesante el explorar un poco la cuestión de la autoorganización, porque una de las líneas estratégicas fundamentales es, desde nuestro punto de vista, crear redes. Y precisamente vosotros, como organizaciones como autoorganizados, creáis redes, creáis complicitades entre vosotros y también queremos que las creéis de alguna manera con el ámbito más institucional. Tabacalera, como sabéis, es un proyecto un poco especial, es un banco de pruebas curioso, difícil de comprender desde algún ámbito más administrativo, más serio, pero que yo creo que ha sido un éxito durante estos casi ocho años que llevamos poniéndolo en marcha. Y siempre hemos querido que Tabacalera no sea solamente un centro de exposiciones, sino también un lugar de acogida, un lugar de networking, una fábrica de contenidos, un centro de reflexión. Me parece importantísimo la organización de estas jornadas, además, porque van a tener un marco teórico. Como todos sabéis, la autoorganización es algo ya muy extendido en la historia, desde los años prácticamente 60, pero en España, Ramón no, hasta los 90 no se ha iniciado. Y yo creo que por primera vez vamos a intentar llevar a cabo una reflexión y, como digo, con una documentación exhaustiva de cómo está la situación hoy en día. Quería agradecer también a los colectivos Nunca Nada No, que siempre, en el caso de Ramón, ha trabajado con nosotros para talleres y actividades y también al antimuseo. Y sin más, dar la palabra a Ramón para que os explique un poco cómo van a tener lugar las jornadas. Gracias. Muchas gracias, Begoña. En primer lugar, quería dar las gracias a todos vosotros por asistir y participar en estos encuentros. Y, por supuesto, a Begoña Torres y a la Subdirección General de Promoción del Arte, que nos ha dado el soporte para poder poner en marcha este proyecto. Y, indudablemente, a los participantes y ponentes del encuentro, tanto a los proyectos que van a participar como a los representantes de cada uno de ellos. Yo me gustaría empezar contando una pequeña historia, muy breve, para no aburrir a nadie demasiado. Y es que, a finales de la década de los 60, el Dischioselo, Discutenium, un hongo que conocemos como el hongo del fango, para una de las grandes sorpresas del conocimiento contemporáneo con el que nos hemos ido encontrando. Es un organismo que probablemente hayáis visto alguna vez, de color marrón-anaranjado, que se encuentra en las zonas húmedas, soleadas. Y tiene una característica bastante peculiar, y es que cuando se dan determinadas condiciones ambientales, aparece este organismo y cuando cambian esas condiciones, desaparece. Durante muchos años, décadas, se especuló sobre si se podía mover, siendo un hongo o algo así, hasta que se acabó descubriendo que en realidad no era un organismo, sino una agrupación de miles de microorganismos unicelulares, que cuando necesitaban o se daban determinadas circunstancias en las que necesitaban sobrevivir, tendían a agruparse. Y cuando esas condiciones se habían resuelto, pues directamente volvían a sus comportamientos individualizados. Siendo esto algo como biológicamente muy extraordinario, en realidad la pregunta y la cuestión que ha generado un debate y unas conclusiones muy importantes no era tanto eso, sino una cuestión que era el quién. Quién decide en un momento determinado que hay que agruparse para sacar adelante algo o para sobrevivir. O cuando eso ya ha sucedido o ya se ha sobrevivido, quién decide que eso hay que pararlo y volver otra vez a esto. Hizo falta la labor de biólogos, matemáticos, incluso los estudios de morfogénesis de Alan Turing para llegar a unas conclusiones que han cambiado completamente el pensamiento contemporáneo. De hecho, ese quién, la respuesta a ese quién, pues es nadie. No hay nadie que haga ese papel o todos y cada uno. En realidad, estas conclusiones a lo que llevaron fueron a la teoría de la complejidad y a la teoría de los sistemas emergentes. Esto es la definición perfecta de autoorganización. Un sistema horizontal y desjerarquizado en el que individuos que no tienen relación aparente o a priori entre sí, en un momento determinado deciden ponerse a trabajar en una dirección concreta y unida. Bueno, hasta aquí la historia. La autoorganización como una de las bellas artes es un encuentro que hemos puesto en marcha con la idea de fomentar y crear y sostener el tejido creativo, no solo en la ciudad de Madrid, sino en nuestro contexto. Un tejido es una serie de elementos, un tejido no solo a nivel biológico, sino social, o en cualquier profesión, o en cualquier ámbito de conocimiento. Es una serie de elementos dispares que en un momento determinado trabajan en esa misma dirección. En el ámbito de la creación visual contemporánea, pues son las instituciones, la academia, los críticos, los artistas, por supuesto, las galerías y, en nuestro contexto, los proyectos y espacios que antes llamábamos independientes y alternativos y que ahora conocemos como proyectos autoorganizados. Este tipo de proyectos, de alguna manera, forman parte de la base que da soporte a la experimentación y a la creación contemporánea más asentada y más arraigada. Si bien este tipo de proyectos empiezan a funcionar a finales de los 60 y principios de los 70, y últimamente han aparecido diferentes autores y diferentes textos en los que se ha ido contando las razones para el surgimiento de este tipo de proyectos, pues bueno, desde la progresiva institucionalización de los espacios expositivos, la necesidad de los artistas de trabajar de manera colectiva y no individualizada, crear nuestros propios contextos para trabajar. Y, de hecho, algunos de estos textos los hemos estado utilizando como metodología de trabajo para preparar este proyecto. La realidad es que en nuestro contexto, en España, es algo sobre lo que no hemos estado hablando y trabajando ni escribiendo, ni anteriormente ni recientemente. Esta es también una de las cuestiones por las que hemos decidido poner en marcha este encuentro, es romper esta inercia y esta dinámica del silencio y de no sostener una actitud no solo crítica, sino de crear teoría, de crear texto. Y uno de los objetivos más importantes de estos encuentros es llegar a algún tipo de conclusiones, hacer un análisis del contexto y, finalmente, que se traduzca en una publicación en la que volvamos a tener voz y empecemos a crear teoría. Sin más, lo que voy a hacer es dar paso a la primera mesa de estos encuentros, que va a moderar Tomás Ruiz Rivas de Antimuseo. Una última cosa. Este encuentro, esta charla, va a ser en inglés, pero podéis acceder a traducción simultánea. Hay una red wifi a la que podéis acceder desde aquí y a través de la página de promoción del arte, la de Antimuseo o la de NadieNuncaNadaNo, encontraréis un link en el que con vuestro dispositivo móvil podéis escuchar la traducción. Sin más, doy paso a esta primera mesa. Muchas gracias. 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 Gracias.